Ante la negativa de Infonavit para un convenio justo y razonable acorde a las posibilidades económicas de los derechohabientes, integrantes del Barzón Mazatlán piden el apoyo del gobernador del estado, Mario López Valdés, para que interceda a beneficio de los acreditados. Son más de 100 los derechohabientes de Infonavit que temen perder su patrimonio familiar, pues la mayoría son de bajos recursos. En su momento estas personas pagaban la mensualidad vía nómina, pero al perder el empleo ya no pudieron pagar el crédito Infonavit. Ahora ellos quieren pagar, pero no cantidades como las que el instituto los quiere obligar a hacer, ya que oscilan aproximadamente en los 6 mil pesos mensuales. Ahorita el licenciado está haciendo unos amparos porque ya nos quieren sacar de nuestras viviendas y pues no se nos hace justo que los convenios no los vengan de 6 mil pesos. Si apenas tenemos que ganamos mil pesos a la semana, no nos alcanza para pagar los 6 mil pesos que quiere Infonavit, que les paguemos. Durante nueve días las personas afectadas se han manifestado pacíficamente a las afueras de la subdelegación y hasta el momento no han tenido respuesta alguna. Los afectados dieron a conocer que este miércoles continuarán manifestándose y si continúan sin ser tomados en cuenta por las autoridades, el próximo jueves se trasladarán a la capital del estado para ver si de esta manera la delegación del Infonavit les da una respuesta.